Hola amigos de reality chismes y más amigos con la novedad de que el cuarto morado y el tin neutro se unieron para preparar un pastel que sería parte de la sorpresa que le darían a los que son papás afuera de tal manera que llamaron Osvaldo, Tony y Juan para cantarle las mañanitas y pasar este momento que los tendría tristes al estar alejados de sus hijos así que convivieron y la pasaron bien pero como saben la cubana les prohibió sus súbditos acercarse con los demás y hablarles de tal manera que Natalia veía toda la distancia para que Newarka no se enojara y la misma Newarka pasó frente al festejo y cuando le ofrecieron pastel ignoró la pregunta y se siguió sin mirar a sus compañeros haciéndolos menos y actuando como si lo hubieran hecho la peor de las ofensas y eso no es todo ya que Juan su pareja de la casa estaba en el festejo evidentemente de tal manera que la cubana no se lo perdonó y fue inmediato al cuarto azul a despotricar contra el dominicano con sus demás compañeros y eso no es todo amigos ya que Juan fue al cuarto a confrontar a la cubana por lo que había pasado y Nacho, Lewis y Natalia salieron corriendo del cuarto porque se venía una pelea bastante fuerte y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente Gracias por ver el video